Mucha atención a los que viene para todas las personas, los jóvenes que les gusta el canto, Radio Filarmonía y el Gran Teatro Nacional presentan la novena edición del concurso nacional de canto lírico, que es una competencia cuyo objetivo que tiene principal es impulsar precisamente a los jóvenes cantantes talentosos a desarrollar una carrera exitosa. Para que nos den más detalles de este concurso ya estamos con Paulín Barrón, que es directora ejecutiva de Filarmonía. Te damos la bienvenida, Paulín, gracias por estar con nosotros en Noticias al Día y cuéntanos ya de este concurso que se inicia el 8 de septiembre. Hola Patricia, buenos días, mucho gusto y gracias por la oportunidad para contarles una linda noticia dentro de todas las cosas que estamos viviendo en este momento. Pues sí, es la novena edición del concurso de canto lírico, canto lírico es el canto de ópera, es el canto técnicamente muy exigente y es una competencia que está destinada para los estudiantes de canto del Perú, peruanos. Es una competencia que siempre ha reunido alrededor de 20 o 22 concursantes. Este año, cosa inusitada, insólita, hemos llegado a tener 30. Vienen de provincia, vienen del Cusco, de Trujillo, de Chiclayo e incluso a raíz de la pandemia, la única ventaja que podemos encontrarle a esta situación es que hay un par de estudiantes que están viviendo en Buenos Aires y que son peruanos y que también van a participar. Entonces nada, comenzamos este miércoles 8 de septiembre en el Corihuasi de la Universidad Ricardo Palma y la final va a ser en el Teatro de la Municipalidad de Miraflores, que es el día sábado 11 de septiembre. Cuéntanos quiénes van a ser los jurados, cuál va a ser la dinámica también de este concurso. Ok, Cintia, sí. Los jurados son cuatro personas que ya son reconocidos internacionalmente y quien lo preside es Ernesto Palacio, que él ha apostado por este concurso desde el año 1, hace 9 años ya. Y Ernesto vive en Italia, es peruano, es un reconocido cantante de ópera de hace mucho tiempo, con una trayectoria muy importante, ha sido incluso manager de Juan Diego Flores. Él lidera esta historia y nos apoya siempre. Luego viene Maricela Toledo, que es una chilena, que es cantante y gestora cultural. Alejandro Chacón, que es un director de teatro colombiano. Y Ariel Cacés, que es director de la ópera y proyectos especiales del Sodre de Montevideo, Uruguay. Esas cuatro personas llegan la próxima semana a Lima, tienen un trabajo bien intenso, tienen un trabajo de clasificación el miércoles, jueves y viernes, que es una modalidad y una dinámica muy, muy intensa, para poder tener a estos 30 chicos y empezar con las clasificatorias. Claro, ¿de los 30 cuántos son los que pasan a la final? Eso no tenemos una cifra definida. Nuestro concurso es un concurso bien particular, debo decirte, porque así como en el deporte tienes hombres y mujeres que nunca los juntan para que compitan, pues dentro del canto también podrías hacer, aparte de hombres y de mujeres, porque son poses distintas, con papeles distintos para cuando tienen que actuar en las óperas, también tienen registros diferentes. Habrán escuchado que existe el tenor, el barítono, o la soprano, ¿no? Entonces podríamos hacer una cosa bien técnica y agarrar cada grupo de registro, y por sexo obviamente, y darles un premio y un reconocimiento a cada uno. Pero no nos da para tanto. Tenemos 30 participantes y la verdad que mezclamos a todos. Entonces, en realidad para el jurado es bien complicado sacar una cifra. No tenemos una cifra, pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser 9, hasta 10 no sabemos. Entonces se van filtrando conforme van actuando, ¿no? Es bien emocionante, en verdad. Les enviamos unas 6 o 7 áreas, todas distintas, a los chicos que tienen que entrenar hoy en día en sus casas, tienen que ensayar, y luego el jurado, ellos eligen una, cual quieren cantar, arrancan con esa, y luego el jurado les pide de la relación que se tiene, ya preestablecida, que canten una puntual, que quieren escucharle, probablemente quieren exigirle un poco de acuerdo al registro, a acuerdo de voz, ¿no? Entonces, ahí arranca esa parte del filtro. Y de ahí quedan, pueden quedarse como pueden quedar 12. No nos cerramos lo que ellos decidan. Necesiten follarse un poco más, ¿no? Y mira qué bueno que nos has dicho que en esta edición se han registrado mayor número de participantes, eso es buenísimo definitivamente, y lo otro es, ¿se va a transmitir esto de manera virtual? ¿Cómo puede verlo el público? A ver, el público por temas de pandemia, es entrada libre, efectivamente, pueden ir al Teatro de Miraflores, de la Avenida Larco, de la Municipalidad, a la final el día sábado. Hay aforo restringido, pero claro, nos encantaría que nos acompañen, porque como te digo, es una cosa bien emocionante. Como vienen muchos de provincia, incluso, ellos no vienen solos, son chicos entre 20 y 30 años, que a ese tipo de situaciones tratan de venir siempre con algo familiar. Entonces, esperamos, no creo que tengamos problemas de aforo, o sea, que pueden ir. Pero también vamos a transmitirlo en la radio, en 102.7, de Filharmonía, y también en Radio Nacional, que en algún momento ellos van a definir en qué momento de programación lo van a colocar, ¿no? Porque tenemos un acuerdo con Radio Nacional, con TV Perú. Cuéntanos un poquito sobre los últimos ganadores de este concurso, porque estamos hablando ya de la novena edición. Exacto. A ver, comienzo con una noticia, te diría, triste, pero que nos ayuda a crecer como seres humanos. En la primera edición, hace nueve años, ganó un chiquito que tenía 22 años, que se llamaba Dense Rivera, que ganó y se fue a Viena. Se fue porque nuestro premio, no es tanto un premio pecuniario, porque lo que ellos quieren no es, claro, obviamente todo el mundo necesita, qué rico ganarte un premio y dar que te dé una cantidad de dinero, ¿no? Pero la parte que tenemos como Filharmonía, como asociación cultural, lo que hacemos y lo que nos especializamos es en darles las plataformas y las salidas y los canales para que ellos logren tener una, digamos, un surgimiento a nivel internacional. Entonces, el premio número uno es mandarnos a Italia, a Pésaro, para que puedan ser parte de los ensayos, para que puedan entrar a ver todos los ensayos y las óperas del Festival de Ópera allá. Ah, magnífico. Incluso, incluso pueden ser invitados como cantantes invitados allá y ya empiezan la carrera de estos chicos y ya muchos de ellos no regresan, creo que no nos ha pasado. Tenemos aún, si buscan en las redes, Iván Ayón, que ha sido ganador de dos etapas del concurso nuestro, ya está en Europa, ya está cantando en los grandes teatros, inaugurando los festivales de ópera allá. Entonces, ese es nuestro compromiso con ellos, es, ok, yo te voy a identificar, te voy a apoyar, te voy a poner en una vitrina internacional, ya dependerá de ti de qué manera sales adelante, ¿no? Claro, además es un impulso, es un primer paso importantísimo también para que despeguen en su carrera teniendo tremendo talento. Nos indicabas entonces de que todas las personas que quieran acudir pueden hacerlo en el Teatro de Miraflores y, bueno, respetando siempre el tema del aforo. ¿Cuándo se va a realizar una próxima convocatoria? Porque aquí el tema de la inscripción del concurso terminó en agosto. Sí, normalmente tenemos que extender la inscripción porque así somos los peruanos, porque esperamos al último minuto y porque acá hay un tema también que es importante considerar. Los chicos no se presentan así nomás, los chicos y chicas lo que tienen que hacer es tener la venia de su profesor de canto. No. Ellos pueden tener toda la intención de decir quiero participar y por supuesto pueden hacerlo. Pero él llena su ficha y se acabó el tema, no hay mayor cosa que hacer. Sin embargo, en esta pasión que ellos tienen, en este arte tan exigente, tienen que tener la venia del profesor de canto. Si el profesor de canto le dice que no están listos, ellos realmente no lo hacen. Entonces, ellos esperan a ver quiénes van, quiénes son, todos se conocen, todos se han escuchado entre unos y otros. Entonces, van viendo si se meten o no y son chicos chicos, tienen 20 años. Entonces, este año, sorpresivamente para nosotros, llegó el día final de la inscripción, que era agosto de 18 y ya teníamos a 30. Que por supuesto, el último día tuvimos a 18 que entraron solicitudes el mismo día, el último día. Porque así somos los peruanos, realmente. Nos encanta esperar en el último momento para hacer las cosas. Entonces, entre los requisitos que tienen que ellos adjuntar precisamente, es este permiso o esta venia del profesor de canto. Hay un documento formal que el profesor de canto nos lo hace llegar. Dentro de la solicitud, digamos, para la inscripción, aparte de la ficha, sí. Hay el recorrido, la historia de la hoja de vida de los chicos, que no tienen mucha porque son chicos, pero sí hay una carta, un documento donde el profesor de canto sí los avala. Sí los presenta, ¿no? Y eso es un tema que nosotros nos dejamos más tranquilos, porque ya es un primer filtro para ellos. Porque no queremos que tampoco se frustren, que lleguen, hagan su mejor esfuerzo y vean que no llegaron a ningún lado. Entonces, ya con la certeza, la seguridad y el compromiso del maestro que los prepara, para ellos es importantísimo. Claro, hay que estar preparados también emocionalmente. Gracias, Paulín, por darnos los detalles de este noveno concurso que se va a realizar y que comienza ya este miércoles 8 de septiembre. Hablábamos con Paulín Barrón, directora ejecutiva de Filarmonía.